En una sociedad futurista las personas parecen personas, pero no son personas, porque cada persona maneja un robot desde la comodidad de su casa, por lo que nunca salen al mundo exterior. Es de esta manera como trabajan, socializan y hacen el resto de actividades. Por supuesto, la sociedad se encuentra dividida. Están quienes usan estas máquinas denominadas sustitutos, y están quienes no, quienes a su vez reclaman de que usar una máquina es dejar de lado su humanidad, porque dejan de lado todos los aspectos humanos a cambio de una supuesta seguridad en el mundo exterior. Además de que también cuentan con un líder que se hace llamar el profeta. Este lidera una resistencia que hace pedazos a cualquier máquina que encuentren. Siguiendo con la historia, todo sigue con este rubio, quien estaba con una chica, y todo bien, pero aparece un tipo que saca un arma extraña y los mata. Pero estos resultan ser sustitutos, así que los usuarios están bien, ¿eh? No, porque resulta que este tipo utilizó un arma con una tecnología avanzada que pueda destruir a los sustitutos y también a los usuarios. El tipo escapa y resulta que el tipo a quien mataron es el hijo del Dr. Kanter, el inventor de los sustitutos, por lo que aparece Bruce Willis con pelo junto a su compañera Peters, para averiguar qué pasó, si se supone que es seguro utilizar sustitutos. Así que van a la fábrica y los de la fábrica se hacen los boludos. Así que se van de ahí y van a averiguar con la gente del ejército, quien utiliza los sustitutos para ir a guerras, pero aquí también se hacen los boludos. Mientras tanto, Bruce Willis sin pelo llega a su casa, aunque nunca la dejó, porque resulta que estaba utilizando un sustituto. Aquí vemos también que está casado con Maggie, pero las cosas no van bien, dado que al usar sustitutos, ni siquiera se ve en la cara y apenas se relacionan. Y también se nos revela que perdieron a un hijo. A todo esto aparece Bobby, un tipo encargado de la seguridad de los sustitutos y los usuarios, y también está observando en todo momento mediante las máquinas que sucede afuera. Es entonces que con una fotografía del sospechoso consigue ubicarlo, así que llama al agente Peters. Esta lo ubica y va con Bruce, y Bruce lo encuentra, lo persigue y llega hasta un área donde solamente hay humanos. Y justo Bruce estaba por capturarlo, pero aparece la resistencia. Estos lo golpean y destruyen al sustituto de Bruce. Más adelante, Bruce se encuentra con el Dr. Canter, y le dice que averigüe quién mató a su hijo. Este le dice que lo hará, y cuando Bruce le dice que él también perdió a su hijo, este comprende más a nuestro protagonista. Pero ya no es necesario encontrar al delincuente, porque la misma agente de la resistencia se lo llevó, y le preguntó dónde consiguió el arma, y este le dice que no sabe, y que solamente le pagaron por hacerlo. Así que lo matan. Es entonces cuando Bruce termina averiguando que los del ejército, sí se estaban haciendo los boludos, porque una empresa que estaba desarrollando un arma para una guerra, se dio cuenta de que el arma que había creado era bastante peligrosa, así que mandó a destruir todas, todas excepto una, que ahora estaba en manos del profeta. Es entonces que llegan todos hasta la resistencia y matan al profeta, y es aquí donde nos damos con que el profeta es un sustituto. Mientras tanto, un tipo va y mata al agente Peters, por lo que termina utilizando su sustituto, y nadie se da cuenta de que en realidad ella no es el agente Peters. Esta pretende matar a Bruce, pero este se da cuenta y logra escapar. Luego, la sustituto del agente Peters llega hasta donde estaba Bobby, para hacer que todos los sustitutos y todos los usuarios mueran mediante las máquinas. Bruce se da cuenta de que quien está atrás de todo esto es el Dr. Canter, así que va a buscarlo y pelea con él, porque él quiere que la humanidad vuelva a ser como antes, y le dice que está por presenciar el renacimiento de la humanidad, que si bien él creó los sustitutos, ahora busca destruirlos, porque esto le costó la vida de su hijo. Así que ahora quiere provocar que en segundos todos aquellos que utilizan sustitutos mueran. Pero Bruce logra usar el sustituto de Peters y ayuda a Bobby a revertir la situación con las máquinas, y al final le disparan, pero consigue presionar un botón haciendo que todos los sustitutos se apaguen, generando destrozos en la ciudad. Al final el Dr. Canter muere y Bruce logra salvar a su esposa y al resto de la ciudad, por lo que éste va a buscarla y se abraza. Y al final vemos que todas las personas salen y contemplan todo lo que pasa a su alrededor, y vuelven a mirar al mundo real con sus propios ojos y no a través de una máquina. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí, comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Ey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó! ¡Terminó la película! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.